De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran, cielito lindo que a mí me toca